Este es un 2009 Pontiac G6. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con 4 cilindros. Con una eficiencia de 33 millas por galón de combustible para manejo en la autopista. No se tiene que preocupar con el gasto de combustible. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.